¡Grupo Ronaldos! Le han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Y yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a enojar Más a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y si suena Grupo Loro Ándose que te da Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a enojar Más a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Y yo voy a ser tuyo Y tú mía Y yo voy a cuidar por el resto de mi vida Con la buena canción El cielo, como los Ronaldos, un saludo a todos por ahí Y toda la gente allá del sur de la República Mexicana Cómo no compare Y ánimo Grupo Los Ronaldos, cómo no Gracias.